Hola, buenos días. Un saludo muy especial a todos nuestros queridos y apreciados maestros que hacen parte de este gran ecosistema educativo de la ciudad de Envigado. Espero que se encuentren muy bien de salud. Ustedes, sus familias, su entorno cercano, que puedan, por estos días de contingencia, tener esa parte de la vida que es tan importante en total tranquilidad, en total calma. Las cifras de la ciudad de Envigado indican, con esta reactivación de la economía, que aumentan estos contagios por el COVID-19. Pasamos de 2 a 21. Yo creo que ya van aumentando, me decían desde la Secretaría de Salud, que 24 a esta hora. Es decir, que nos alertan para seguir siendo muy cuidadosos con el tema, promoviendo demasiado el autocuidado, el lavado de manos, el distanciamiento, el gel antibacterial, todo lo que nos han indicado por todos los medios posibles. Nosotros, desde la Alcaldía de Envigado, hemos apoyado permanentemente la difusión de la información correcta y pertinente, sin extendernos hacia ningún punto de infoxicación. Bueno, nosotros tenemos con eso que contarles, que después de revisar todas las cifras, revisar uno a uno cada alineamiento del Ministerio de Educación Nacional, el último, el fin de semana, que llegó con 12 anexos, que yo sé que ya todos lo tienen, porque la información está caminando más rápido a través de los medios tecnológicos. Al WhatsApp llegan los oficios del Ministerio. Yo creo que hasta sin que la Ministra los haya firmado. Pero bueno, luego validamos la información oficial y el documento de alineamientos para la alternancia. Llega con estos 12 anexos. Les cuento que han sido estudiados uno a uno, los hemos revisado. Son un sinnúmero de solicitudes que hace el Ministerio de Educación Nacional para que podamos garantizar esa educación presencial, alternándola con educación en casa desde el primero de agosto. Lo que conlleva es que el alcalde se pronuncia oficialmente con una carta al señor Presidente de la República indicándole que hemos hecho muchos esfuerzos desde la ciudad. Hemos acompañado en la medida de lo posible todas las instituciones, a todos nuestros estudiantes, profesores, rectores y coordinadores, a las familias de la ciudad de Envigado para cuidarlos y para velar por su salud y por su integridad. Que de pronto indicar que iniciemos en el mes de agosto podría revertir todo ese trabajo que ya se ha logrado. Esa carta está publicada en las redes sociales de la Alcaldía, de la Secretaría de Educación y Cultura, siempre colocando la información de manera visible y también nuestra postura como gobierno local, municipal. Y esta carta del alcalde representa la tranquilidad que tiene él como gobernante de lo que ha estado haciendo hasta el momento, cubriendo todos los frentes para que la ciudad no llegue a tener unas cifras tan alarmantes como las hemos visto en otras ciudades o en otros departamentos. Sin embargo, los lineamientos plantean que hay que tener varias condiciones para la alternancia. Nosotros creamos acá un grupo de trabajo como unos brigadistas para que estén en contacto seguramente con cada institución, como debe ser, para apoyar la construcción de ese protocolo de bioseguridad de la mano de la Secretaría de Salud para una nueva ruta de trabajo, porque los padres de familia serán las primeras personas que hay que preguntarles si están de acuerdo o no con ese ingreso para el mes de agosto. De todas formas, ya se lo indicamos al presidente de la República. Eso desató muchos diálogos con muchos órganos de gobierno, con muchos grupos de trabajo. FECODE se está pronunciando esta mañana también diciendo que si le toca llegar a desobediencia civil, lo hace. Es un pronunciamiento de FECODE que lo leímos esta mañana. La Secretaría de Educación de Antioquia también, después de nosotros salir, también informó que los municipios no certificados también continuarán en trabajo en casa porque no tienen las condiciones de salubridad ni de recursos para hacerlo. Y en la carta que el alcalde envió, colocamos muy claramente que podría seguir entonces mejor el presidente ayudándonos o la ministra con recursos para fortalecer el trabajo desde casa, apropiando las herramientas tecnológicas. Es decir, que nos apoyen con más recursos para el tema de conectividad, que nos apoyen con más recursos para el equipamiento tecnológico, porque ustedes, profe, ya lo han hecho muy bien. Hasta ahora, yo se los he dicho y lo dijimos en la sala de profes, lo compartimos con cada uno de sus equipos de trabajo como instituciones, pero hoy están todos. Hoy estamos conectados todos los maestros de la ciudad de Envigado, de este ecosistema educativo. Y era muy importante conversar hoy, primero para saludarles, porque nos encanta poder estar en contacto con ustedes. Segundo, porque tenemos que compartir una información que yo sé que ya los rectores ayer estuvieron dialogando, pero queríamos hacerlos directamente. A esta hora también está conectado nuestro director de Núcleo, quien le envío un saludo muy especial, nuestro amigo Hernán Agudelo, nuestra directora de Inspección y Vigilancia, Andrea. También está nuestro compañero y amigo, Edgar Jiménez, de Inspección. Las maestras Ana y Pau, que de corazón las llamo así, para no darles sus apellidos todavía, son maestras de la Maripos Pan y del Darío de Bedú, docentes orientadoras, quienes estuvieron y siguen estando vinculadas a esta construcción de esta propuesta que ya la hemos venido socializando, que ya la hemos venido compartiendo, pero que hoy queremos darles el derrotero paso a paso para las próximas dos semanas, que son un gran reto. Igualmente a todo el equipo de la Secretaría de Educación, que se conectó por el link que les enviamos desde ayer, todo el equipo de trabajo profesional y humano que hace parte de la Secretaría de Educación y Cultura, han estado todos construyendo en conjunto, gestionando el conocimiento para ponerlo al servicio del ecosistema educativo. De todas formas hay que reconocerlo públicamente que la Secretaría de Educación y Cultura, en cabeza de cada uno de sus directores, profesionales, amigos, todos, están pensando en la educación, no solamente para este cuatrienio, sino para dejar un mensaje histórico en la ciudad de Envigado. Y esa es la invitación, mis queridos amigos maestros. Necesitamos fortalecer este gran trabajo pensando en las próximas dos semanas, reinventándonos, como dicen algunos, permanentemente, pues nosotros ya lo hicimos. Ya estamos permitiendo que esta estrategia de flexibilización la haya conocido, se los contaba a ustedes en la sala de profes, el presidente del sindicato Adida, UCDEA, asesoras, asesores de la ministra, la viceministra, la ministra, en los encuentros de Conéctate con el MEN, el mismo director de Núcleo, Hernán, contó públicamente en qué consistía esta gran estrategia o esta gran ruta de trabajo y de reconocimiento de sí mismo y de autocuidado para la próxima semana. Es decir, hemos venido trabajando más de un mes socializando, divulgando, hicimos con cada uno de sus rectores y coordinadores, incluso ayer nuevamente nos reunimos con ellos, les contamos el paso a paso. Yo les pedí el favor a los rectores que hoy, a esta hora, como lo estamos haciendo, poderse los contar a ustedes también. Ya lo hicimos en el foro Educativo Metropolitano Digital 4.0, un foro que era una carta abierta para que este departamento y este país se enterara de lo que pasa en la ciudad de Envigado y de lo que pensamos en la ciudad de Envigado. Envigado es más allá de Yumbo, más arriba del Salado, que romper las fronteras, pero con gestión del conocimiento, con ideas permanentemente propositivas y proactivas. Ese foro Educativo Metropolitano llevó al Ministerio a que tenía que participar porque también tenía cosas para contar. Ahí estuvo mi gran amiga Diana Silva, la directora de Innovación de este país, porque también concibe esta estrategia de flexibilización como una idea innovadora y lo vamos a presentar a través de calidad. Sorelli tiene una tarea como directora de calidad, Andrea como directora de inspección, presentar esta estrategia como una experiencia significativa. Anoche me estaban escribiendo muy tarde diciéndome que por qué no lo presentábamos también ya en contacto maestro, que es otra alternativa y estrategia del Ministerio de Educación Nacional. Pues anoche recibía yo un mensaje a las 11 de la noche y hoy ya desde muy temprano en la mañana con Luz Magali del Ministerio de Educación Nacional, ya está Sorelli conectada, mostrándole lo que estamos haciendo y compartiendo eso con el Ministerio. Mire, lo que estamos haciendo es para beneficio de nosotros mismos. Lo que estamos haciendo es para beneficio de todo el ecosistema y hoy queríamos mostrarles como el contexto desde lo general a lo particular que es muy importante que ustedes sepan cómo se construyó, para qué se construyó quiénes lo construyeron, con quién podemos enlazarnos, con quién podemos seguir trabajando esto porque la pedagogía del ocio no termina en dos semanas, la valoración del tiempo libre no termina en dos semanas. Yo pienso que lo que estamos construyendo es algo para muchos tiempos, puede funcionar con presencialidad o con trabajo en casa, puede funcionar con virtualidad, con educación virtual que todavía no hemos llegado hasta allá. En fin, vamos pues, vamos a contarles de primera mano. Voy a mostrar acá una pequeña presentación que hicimos para contextualizar esto que construimos. esta es entonces la puesta en escena, la divulgación y socialización para que todos ustedes hagan parte de esta gran estrategia de flexibilización con apoyo o desatando, desafiando a la pedagogía del ocio y la valoración del tiempo libre. Pedagogía es llevar de la mano, pedagogía es dar la mano y orientar para conseguir al final un propósito íntegro, un propósito de fortalecimiento del ser, del fortalecimiento del talento humano. Mire, nosotros identificamos y ustedes también, y esto lo hicimos con ayuda de ustedes, identificamos un gran problema. La pandemia o esta contingencia aparece y nos obliga a aislarnos por el bien de cada uno de nosotros, por la salud y por la vida. Pero esto desató cambios en las rutinas, cambios en las tareas cotidianas, cambios en el día a día. Los roles se van restableciendo, los roles se van cambiando, el papá también se convierte en profe, el profe es papá, la institucionalidad debe velar por la vida, por la salud y se disparan los temas de qué pasa en los hospitales, qué pasa en los cuidados intensivos, cómo la alcaldía tiene que lograr fortalecer con recursos propios, más allá de los enviados por el ministerio y por el presidente, con la organización de la alcaldía, buscar también atender esos nuevos tópicos que aparecen para esta contingencia. Eso entonces nos desató unos desafíos en la convivencia, pues al vernos todo el tiempo en cuarentena, aparecen y desaparecen situaciones al interior de cada hogar, el papá en crisis financiera, la mamá en una crisis emocional, el hijo recibiendo la cantidad de actividades y programas propios de la institución o el hijo que no quiere conectarse o el hijo que no quiere ir por la guía impresa porque no tiene conectividad o la familia que se desarticuló en menos de tres meses debido a la crisis financiera, van y comparten con otros familiares en otros rincones del departamento, porque lo vimos, vimos gente, personas y compañeros de la educación de Envigado que se fueron a otros municipios, una vez comenzó el tema de la contingencia, incluso hay algunos que no, o algunos no pudieron ni regresar porque ya los cogió el cierre de fronteras que se hacía para evitar que las personas llevaran y trajeran este tema de la contingencia, aparecen aquí nuevas condiciones de vida, aparecen aquí nuevas condiciones formas de pensar, nuevas formas de relacionarnos, aparece la tecnología como la primera solución, los dispositivos tecnológicos ya estaban navegando por nuestras esferas personales, pero no tanto por la esfera educacional o laboral, y de un plumazo, diría mi abuela, de manera abrupta, aparecen estas adaptaciones a nuevas formas de ver la vida, eso impacta en la salud mental y el bienestar totalmente y profundamente, eso impacta y el impacto no es bélico, es simplemente que se reacciona, hay una reacción en la salud mental y hay una reacción en la vida cotidiana, hay un exceso de información, ya eso ustedes lo han vivido más que cualquiera, aparecen las plataformas tecnológicas, la que más les gusta, lo hemos hablado en la sala de profes, pero el exceso de información, repito, es disparado y a veces se traduce ya en infoxicación, la transformación de las dinámicas familiares son otras, ustedes son, lo hemos dicho siempre, hijos, padres, madres, esposos, esposas, en fin, y esas dinámicas son apropiar el pico y cédula para ir a mercar, apropiar el pico y cédula para hacer una diligencia, pero no puedo salir porque obviamente tengo un proceso laboral que cumplir, que lo hacemos porque queremos, porque ser maestro es una oportunidad para la vida, porque ser maestro es un disfrutar, porque ser maestro indica colaborar, cambiar, transformar, compartir, ser maestro exige ser, amar, ser los unos a los otros, así de sencillo, el ser maestro no es para todo el mundo y los que estamos en esta ruta somos unos afortunados, somos unos afortunados a haber decidido hacer parte de nuestro proyecto de vida o integrar a nuestro proyecto de vida con esta labor o con esta vocación, los efectos en la educación no solo son en envigado, todo el planeta hoy está repensando la educación y hemos visto mucha información en redes sociales, ustedes mismos leen aparte de lo que les envían los rectores y coordinadores o la Secretaría de Educación, ustedes mismos leen todos los periódicos, los comentarios que llegan, aunque nos hemos convertido como en unos flash informativos, a veces leemos solo el titular, pero cuando uno entra casi que a veces los periodistas encuentran otra información que no queremos, por eso apropiamos la ministerial y las entregamos a través de los rectores y coordinadores. Se renunció a la presencialidad, se renunció a la presencialidad de forma inmediata, no había que esperar mucho tiempo, no se podía sensibilizar, no se podía hacer una etapa de preparación porque esto es algo espontáneo, algo inesperado, entonces aparece esa propuesta de trabajar en casa aprovechando los recursos que tengamos a la mano, que eso sí lo han hecho demasiado bien, aprovechar esos recursos y transmitírselo al padre de familia, incluso en el vocabulario aparecen nuevas formas de diálogo, los padres de familia acá, la Secretaría de Educación no vienen a preguntarnos por las tareas, sino que vienen a preguntarnos por sus tareas, un padre de familia pregunta o dice Juan Gabriel, usted me ayuda porque es que tengo tanta tarea que no alcanzo a cumplir, tengo muchas tareas, el papá y le hemos dicho no papá, usted es el papá y tiene que acompañarnos es para que su hijo hoy estamos atendiendo desde casa pero con esas orientaciones pero de esa responsabilidad del hijo pero eso es fácil en secundaria, en primaria hay que estar ahí el papá tiene que estar orientándolo diciéndole levántese, siéntese, bañese, organícese y póngase acá frente a la máquina o el computador venga yo le reviso la tarea, no, venga le reviso la plataforma para ver todo lo que ustedes diseñaron como debe ser, Juan Gabriel es que hay profesores que ponen mucha tarea, eso es normal, así como dicen que algunos somos buenos y otros no tanto, es depende de cómo se mire, por eso la ética viene de estos que significa fijo y moral viene de movimiento porque cada uno puede colocar allí su perspectiva, pero estamos buscando que lleguemos siempre a puntos en común, a que el otro sea importante, no importa el otro quién es, si es profe, rector, coordinador, papá, mamá, no importa, lo importante es que es el otro y el otro ya es diferente y el otro también, como diría mi abuela, tiene sus rollos y sus rayas, no hay problema, tiene diferencias, su pensamiento es heterogéneo, así tenga los mismos tres hemisferios cerebrales, eso es un reto para los papás, como acudientes, como cuidadoras, cuidadores, igual que para nosotros, los padres de familia también se están reinventando, son padres, madres, hijos, son una cantidad de roles que ellos aún están tratando de digerir y cuando les ponemos que la fecha de reincorporación no es junio, ni es julio, sino agosto, pues imagínense cómo llaman a la Secretaría de Educación porque algunos sí quieren volver, algunos han manifestado la necesidad de volver y a todos hay que escucharlos y por eso estamos desde la Dirección de Análisis y Planeamiento Educativo y la Dirección de Calidad hoy terminando el instrumento con sentimiento informado para que los padres de familia hagamos un diagnóstico rápido, por eso nos reuniremos con ellos a las dos de la tarde para preguntarles, bueno, díganos oficialmente cada uno si está de acuerdo con esta alternancia, si está de acuerdo con este reincorporarnos a la vida presencial, pero no nos lo hagas saber a través de mensajes encriptados, que no necesitamos en estas épocas de contingencia datos por debajo, no necesitamos, necesitamos ser del mismo equipo, necesitamos ser del mismo ecosistema, póngalo sobre la mesa y nosotros le respetamos su opinión, pero queremos diagnosticar rápidamente con los padres de familia si está de acuerdo o no, cuando el alcalde liberó la carta al presidente hacíamos una lectura de los comentarios en la red social 300, no sé cuántos comentarios pude leer, cuando leía eso el papá decía alcalde, así usted no firme, yo tampoco voy a mandar a mi hijo, en lo público y en lo privado también, hay que ser solidarios con los privados porque definitivamente también están pasando por una crisis muy alta, una crisis muy profunda financiera que depende de los ingresos de los estudiantes el poder tener a un maestro con su contrato activo, nosotros no somos un ente que pueda dar orientaciones a los privados frente al tema de pago de que el papá pueda y tenga que pagar y tampoco de que se deba de quedar en fin, el derecho privado es el que orienta a las instituciones privadas, nosotros solo nos hemos invitado a la solidaridad, a la escolarización, a que la gente sí esté en el sistema, a la escolaridad permanente que eso es lo que nos rige a nosotros como Secretaría de Educación pero mire, póngase en el zapato de ellos también, en los zapatos de ellos hay que y ustedes son padres de familia yo diría que muchos de estudiantes de colegios privados son libres de enviar a sus hijos a la institución que consideren porque uno como papá revisa condiciones o revisa oportunidades, yo no tengo hijos pero me considero como un papá de todos estos 15 mil estudiantes y estoy pensando en ellos permanentemente, este proceso de adaptación es complejo para ellos, para los que consideramos nuestros hijos es decir, nuestra responsabilidad para con nuestros estudiantes para ellos también ha sido complejo y ustedes lo han vivido permanentemente han reaccionado frente a estas estrategias que ustedes han implementado o implantado y hay que reconocerles también a ellos el esfuerzo de adaptarse a la plataforma así ya la conocieran de permanecer en la casa aislados de no poder hacer sus actividades cotidianas igual que nosotros pero ellos póngase en el lugar de ellos yo sé que lo han hecho con 10 años 7 años 14 años biológica y culturalmente movilizando neuronas movilizando sensaciones emociones construyéndose como seres ciudadanos íntegros a partir de la interacción y ahora la interacción es por una cámara una plataforma pues ya sabrán lo que ha pasado en estos meses y hay que también decirles a todos que a los estudiantes hay que reconocerles ese esfuerzo y esa adaptación que han tenido para con esta contingencia y ustedes mis queridos profes el gran efecto es la sobrecarga laboral la gente me preguntaba pero por qué por qué la sobrecarga ayer me llamó un periódico a preguntarme me llamaba Omar también del sindicato a hacer una entrevista y me decía pero por qué la sobrecarga pues cómo no va a ser sobrecarga algo que nunca habíamos vivido entonces aparecen una cantidad de actividades que yo insisto no son de mala fe simplemente la construcción diaria sobre algo que no se conocía nos estamos reinventando desaparecen una cantidad de actividades para suplir esas necesidades inmediatas de la educación reuniones archivos más documentos construcciones lea entregue para mañana cómo lo está haciendo cómo va en su clase yo entiendo la libertad de cátedra la tengo muy clara no sólo constitucionalmente sino emocionalmente porque siempre he disfrutado ser maestro pero también el sistema que se está adaptando a la contingencia el sistema propone diferentes alternativas para darle solución y la población de una institución es muy diferente a la otra cada institución tiene vida propia y eso son efectos para toda esta contingencia o producto de esta contingencia nosotros consideramos en una trazabilidad o en una unidad de tiempo que han aparecido diferentes actos administrativos por la presidencia de la república por el ministerio de educación y nosotros en la secretaría pues hacemos como exégesis de eso y lo adaptamos a nuestro contexto ahí están todas las declaratorias resoluciones directivas que han aparecido yo leo permanentemente todo lo que nos envían del ministerio y son ya directivas en las directivas algunas ni les llegan a ustedes porque lo que vemos es que modifican un párrafo y no hay nada trascendental pero son una cantidad de directivas porque también el ministerio está construyendo todos los días yo no podría decirle ministra pero usted por qué me manda tantas tareas que estoy sobrecargado pues también me sobrecargo porque recibo todas las orientaciones ministeriales que debemos de cumplir que son obligatorias y nosotros tratamos de digerirlas tamizarlas y no pasárselas a ustedes directamente hemos apropiado y hemos sincronizado con el ministerio cada semana por eso les conté que la estrategia fue compartida por nuestro director de núcleo en esos encuentros de conéctate con el MEN ahorita estamos en este momento paralelamente con el ministerio frente a los protocolos de bioseguridad por los 12 anexos y los lineamientos que les contaba al inicio escuchando de primera mano todas las inquietudes que van a aparecer en este país frente a esos anexos nosotros entonces aprovechamos y extraímos lo más importante de estos conéctate con el MEN este es del 22 de mayo donde nos decían que hay que hacer de lograr un laboratorio para el aprendizaje hay que trabajar alrededor de preguntas o problemas plantear actividades enmarcadas en el juego las expresiones artísticas la literatura y la exploración del medio y posibilitar el uso adecuado del tiempo eso es lo que el ministerio nos estaba contando el país como que se hace el sordo el país se hace como el indiferente y el ministerio nos está dando las guías nos está dando la mano para desatar estrategias como la que nosotros estamos hoy presentándoles y así la última pero no la menos importante para mí es muy significativa hacer reconocimiento al trabajo docente y el esfuerzo de las familias dentro de la adopción de nuevas didácticas por la no presencialidad de las clases para nosotros ha sido fundamental lo hacemos desde el principio con directriz o sin directriz del ministerio mañana tenemos a las 8 de la mañana la junta municipal de educación la JUME se hizo mañana porque estaba programada para la semana anterior pero ese día tenía Adida FECODE Uzdidea un día de cese de actividades se estaban movilizando las emociones se estaban parando el trabajo y nosotros somos muy respetuosos de eso para mí no tengo ninguna duda son igual de importantes y esas directivas también desde allá son respetadas y atendidas por eso la JUME que era ese día para que los algunos participantes que son del sindicato no se perdieran la JUME la pusimos a través de la agenda del alcalde para el día de mañana porque esta JUME la preside el señor alcalde municipal Braulio Espinoza Márquez cada cosa que hacemos acá está pensada para el bienestar de todos cada cosa que estamos construyendo acá está pensada por el bienestar de las personas si de pronto nos hemos equivocado pues discúlpenos yo voy a insistir en eso también nos equivocamos también hemos tenido malas salidas hemos dado una orientación que no es pero la podemos mejorar la podemos cambiar porque saben que yo también como he sido maestro también me han calificado como un arquetipo es que los maestros no nos pone contentos nadie es que a los maestros no hay quien les lleve como su parecer y a mí me duele cuando me dicen eso porque yo también soy maestro y le digo no es que yo soy maestro de vocación yo no soy maestro de nómina yo soy maestro porque me nace ser maestro yo soy maestro porque nadie me obligó yo soy maestro porque la vida me dio la oportunidad de demostrarme a mí mismo que podía transferir el conocimiento de lo que yo sé yo soy maestro porque sueño con unos jóvenes que se conviertan en ciudadanos íntegros que no se estén quejando tanto yo quiero que los jóvenes crezcan pensando en que los sueños se pueden cumplir yo quiero seguir insistiendo para que nuestros estudiantes sean grandes profesionales y administren esas ciudades y si lo que hemos hecho nosotros no está correcto y no ha sido correcto pero que lleguen ellos y lo hagan mejor yo soy maestro porque quiero que los jóvenes tengan un bienestar para sus familias yo soy maestro porque me emociona ver ciudadanos que ya están grandes adultos compartiendo que fueron estudiantes nuestros y que agradecen haber pasado por las aulas yo soy maestro por eso soy maestro porque necesito que los proyectos de vida se gesten desde la aula de clase que nos agrade saludar al estudiante al papá abrazarlo compartir con ellos Juan Carlos es muy soñador entonces sí soy muy soñador por eso es que los foros no me gustan chiquitos los foros tienen que contarle lo que uno está haciendo acá a todo el país y la estrategia no puede ser para resolver simplemente la inquietud de un profe de uno no de todos y por qué si a usted se le resolvió el problema individualmente por qué no nos ayuda a resolver el del compañero por qué no podemos juntos sumar para que otro también esté bien hay que hacerlo la contingencia no puede ser el único detonante para esto es la vida misma la que detona la pasión por lo que hacemos es el despertar en la mañana no para conectarme a la reunión que va a hacer la secretaría es conectarme en la mañana para compartir con mis compañeros así estén en línea yo sé que están ahí pero ya eso me da una felicidad a las 5 de la mañana estoy pensando qué fortuna hoy reunirme con todos nuestros maestros que tanto nos enseñan eso es lo que debe desatar una mañana no decir lo que le falta en la tarde y convertir el quejarse en un arte quejarse no es lanzar gemidos en el vacío ni andar por ahí lamentándose del dolor quejarse es poner acciones sobre la mesa para que se conviertan en soluciones para el colectivo no para uno esa estrategia no es para uno esa estrategia no es porque me llamó un profe y me dijo yo estoy muy cansado ya no aguanto más yo estoy muy cargado ya no aguanto más yo voy a manifestarme públicamente hombre eres libre eres libre y autónomo pero hacerlo con argumentos ponelo sobre la mesa y vení hacerme parte de tu equipo y hagamos un documento hemos liberado la estrategia desde la sala de profes desde la reunión con rectores y solo dos maestras Ana y Pau nos llamaron a decir venga yo quiero hacer parte de esta estrategia ya están ahí y ya nos ayudaron y ahorita les mostramos todo lo que construimos en equipo y luego se fueron apareciendo más maestros tengo esta alternativa hice este desarrollo en Genially hice este desarrollo en tal plataforma ustedes son unos valientes pero cuéntenos para que eso podamos no solamente dejarlo en su institución sino que lo transmitamos a toda la ciudad no se quede callado cuéntenos compártanos háganos parte de su comunidad de práctica lleve lo que está bien hecho en su casa a otras casas lleve lo que está bien hecho en la institución a otras instituciones es el momento el conocimiento no se puede quedar guardado no puede quedarse al interior de cada uno de ustedes como maestros hay que liberarlo hay que ponerlo al servicio de la educación por eso los principios pedagógicos para esa estrategia son muy importantes esta estrategia está enmarcada en estos ocho principios ojo pues la reflexión y el desarrollo autónomo lo que soy yo como ser responsable de mí mismo y de los demás o de mi relación el enfoque de derechos la confianza mutua yo confío plenamente en ustedes confío plenamente en que en las próximas dos semanas es muy claro que no son vacaciones es muy claro que no es la modificación del calendario sino la participación activa desde el ser frente a esta ruta de trabajo bueno quítele la palabra trabajo para que no crea que son más tareas alguien me llamaba esa semana y me decía Juan Gabriel usted puso una agenda en el foro educativo desde el 22 y el 22 es festivo hombre es un lunes más para la estrategia de flexibilización es un lunes más para usted es un lunes para su integridad es un lunes para pensar en usted es un lunes con una ruta que queremos enmarcar en unos referentes y usted lo adopta si así lo considera pertinente se le complementa como profesional que es pero no son más tareas Juan Gabriel tengo que pagar las dos semanas en diciembre quita el verbo pagar estudiar no es pagar trabajar no puede ser un sacrificio trabajar debe ser un gusto y un placer y aparte eso le pagan a uno es una cosa muy bonita pero esto no se trata de que hay que pagar nada no hay que pagar nada desencuadrículense esto hace ratos cambió desde el año 94 yo estaba en el colegio y la ley 115 decía sean autónomos y flexibles en sus estrategias didácticas pero a veces se nos olvidan por eso es tan importante la comprensión la comprensión lectora leer los textos apropiar los textos y difundir correctamente los textos Juan Gabriel pero por qué esta semana pusieron tareas si esta semana era la pedagogía del ocio quien dijo la pedagogía es el 22 la estrategia perdón es el 22 y el puente el 29 a veces no leemos bien eso no es problema somos humanos y yo soy profe entonces vuelvo y repito es pura investigación formativa orientar validar y reorientar no hay problema soy maestro no tengo problema Juan Gabriel está repitiendo lo del foro claro hay que repetirlo permanentemente para que quede claro que el diálogo de saberes es nuestro principio pedagógico conversar lenguajear estimular a que usted apropie una estrategia sea parte de la estrategia tenga responsabilidades en el marco de la estrategia y difunda correctamente la información eso es un aprendizaje activo y vivencial Juan Gabriel aprendas en la tabla periódica me decía un profesor de química esta semana es que a mí me gusta enseñar los elementos de la tabla periódica y de profe muchas gracias me parece excelente y es que yo no estoy de acuerdo con esa semana de estrategia de flexibilización yo no estoy de acuerdo con esa semana de la estrategia de flexibilización porque es que a mí me gusta enseñar los elementos de la tabla periódica yo se los recité hidrógeno litio sodio potasio rubidio sesio y francio berilio magnesio que los dije y le dije bueno profe listo y ahora que sigue para que se vive ese tema de los elementos de la tabla periódica póngame a vivir eso venga lo invito a las olimpiadas de robótica de las 2 de la tarde para que vea cómo se puede hacer dispositivos electrónicos robots con química venga le muestro sin embargo también es libre la participación nos faltaron dos instituciones por participar y vamos a seguir insistiendo para que sean las 14 hoy los estudiantes de las olimpiadas robóticas a las 2 están felices el alcalde los va a saludar el alcalde va a contar con ellos para nuevos proyectos y los dos colegios que faltaron instituciones educativas que faltaron pues vamos a seguir insistiendo vamos a seguir trabajando con ellos vamos a seguir contándoles que qué les pasó por qué no participaron qué sintieron cómo los invitamos que no aceptaron la invitación no hay problema son libres eso es autonomía y flexibilidad autonomía y flexibilidad es hacer un foro pedagógico en la normal autonomía y flexibilidad es encontrarse con los maestros en la tarde y compartir un espacio de conversación autonomía y flexibilidad es la leticia full connection autonomía y flexibilidad es trabajar en la zona rural buscando los estudiantes que no están eso es autonomía y flexibilidad por eso hay que ser autónomos permanentemente y la lúdica es porque hay que buscar estrategias para que esto llegue a feliz término desde un enfoque socioactivo que no sea carreta esto no es libro de autosuperación esto no es un texto de autosuperación que se compra en las cajas de un supermercado de una de cadena esto es un ejercicio riguroso desde la pedagogía que ustedes saben más que yo de eso y esto se hace con autodeterminación porque parte de nuestros principios personales al servicio del pensamiento colectivo Juan Gabriel dígame por favor si el ministerio ya aprobó esto aprobó la presidencia de la república creando la ley 115 el 94 lo publicamos después de conversar con ustedes y con los rectores el viernes en un lineamiento por escrito tampoco tengo problema directiva estrategia de flexibilización curricular en el marco de la contingencia en la ciudad de Envigado para el mundo por eso ya nos llaman hoy todos los municipios que si le mandamos ya la presentación que si le mandamos ya el lineamiento que necesitamos adoptar los que estamos cansados también en Abriaquí en Anorí en Peque en Yarumal en Amagá por eso es que al foro lo visitaron todos ellos el Carmen la Ceja Mutatá Arboletes Amagá Yarumal estaban conectados todos estaban conectados y estaban haciendo una comunidad de práctica y en el foro lo dije nosotros necesitamos romper las fronteras en educación que lo que se haga bien hecho en Mutatá lo compartamos con Envigado así de fácil por eso vamos a hacer una gran estrategia de flexibilización la evaluaremos de la mano de ustedes y no es el trabajo y la entrega de un documento más allá de eso es la evaluación y la valoración de lo que significó el fortalecimiento de cada uno de los seres humanos que tenemos en el ecosistema el objetivo de esta gran estrategia es promover el bienestar un verbo en infinitivo que indica una acción un objetivo como cualquier proyecto que determina un alcance que al final debe ser medible comprensible cuantificable y puesto al servicio de la comunidad proyecto igual como lo que ustedes hacen proyecto muy bonito porque es construido en colectivo y ahí está la voz de ustedes como maestros representados por Ana y Pau que no me cansaré de agradecerles todo su trabajo todo su acompañamiento porque le dijimos cuéntenos como maestras esta estrategia tiene coherencia o no y ahí está el aporte en estas rúbricas que hicimos o rúbricas no en estas guías para que ustedes no tuvieran que ponerse en hacer las guías también las construimos para que ustedes simplemente las adopten las complementen y las transfieran promover el bienestar y la salud mental de los docentes directivos docentes estudiantes y familias a través de la estrategia municipal de flexibilización curricular en la educación Juan Gabriel me voy a ir para la finca dos semanas usted es libre y autónomo yo simplemente me tomé el tiempo como institución de educación y cultura y le ponemos al servicio el acompañamiento de instrumentos para que esas semanas usted se encuentre consigo mismo valore cada minuto valore cada día diálogo con su familia o con sus amigos valore cada lectura del libro cada escuchada de canción cada composición cada pintura cada rostro cada alma que valore lo que ha vuelto paisaje por estos días porque el tiempo del no tiempo ya apareció como decían los mayas tenemos que volver a la filautía al respeto por mí mismo como decía Aristóteles pero no carguen más la roca como Sísifo ni la tiren hacia abajo a ver si la desprenden con estas dos semanas y luego vuelven y la cargan disfrútense apropiense acompáñense valórense sean amigos de sí mismos enamórense quiéranse disfruten una llamada de un compañero no como una tarea más de un rector sino como un compañero de esta vida que usted no pudo elegir que fuera o no su compañero así como tampoco puede elegir que sea o no su padre o que sea o no su mamá y tampoco puede elegir que sea su hijo porque ya nació pero usted lo ama profundamente lo ama por algo que usted debe de denominar por la naturaleza de la vida así mismo pasa en la educación no elegimos los compañeros pero yo los amo yo los quiero y disfruto aprender de todos ustedes esto es un esquema entonces dice el objetivo de flexibilización para prepararnos para la alternancia nuestra manifestación es tener muy organizado todo para el mes de agosto y conocer de primera mano o sea de los padres de familia si están de acuerdo o no y también haremos con los sindicatos con ustedes incluso enviamos a cada uno de sus correos una encuesta otro instrumento sí claro una encuesta para conocer de primera mano el bienestar ese aspecto socioemocional psicológico propio de lo que está pasando para tener un respaldo frente a esta estrategia de flexibilización ayer me contaban que ya le habían enviado 235 tenía como una cifra ya hombre cuéntenle al compañero que el correo ya llegó cuéntenle al compañero que dice bienestar más docente cuéntenle al compañero que es una encuesta cortica preguntas cerradas y abiertas que nos permiten saber usted qué está sintiendo qué le está pasando por estos días qué le ha generado dolor qué le ha generado sensaciones distintas es decir usted está haciendo parte de esa estrategia y la estamos haciendo con toda la rigurosidad es que esto no se trata de que algunos están diciendo creo que estamos como enfermos no esto es un proceso educativo a mí me encanta la investigación y por eso aparecen las oberturas los introitos las encuestas los encuadres para saber si esto si tiene sentido o no la encuesta es para evaluar dice acá condiciones de trabajo en casa de los docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Envigado la siguiente encuesta se realiza con el fin de conocer esas condiciones durante la contingencia el objetivo es identificar y tomar acciones a las que haya lugar por parte de la Secretaría de Educación se busca propiciar el bienestar de los docentes directivos docentes y por ende de nuestro ecosistema educativo por lo que su participación es de suma importancia ahí están todas las preguntas en esa encuesta 16 preguntas y al final dice apreciados docentes y directivos docentes somos una familia recuerde que no están solos durante este proceso cuenten con la disposición y el apoyo de la administración municipal de la Secretaría de Educación y Cultura para apoyarles y acompañarles esto que estamos haciendo esta encuesta también permite tener el insumo para esta estrategia de flexibilización pero más allá de un indicador o un instrumento es que queremos saber cómo se sienten cómo la están pasando cómo la cómo han hecho de esta educación en casa algo ya común y corriente pero no esta estrategia alberga todo esto desde un marco conceptual ya lo hemos hablado el ocio formativo no la ociosidad el ocio desde el bienestar interior el ocio desde lo medioambiental desde lo lúdico desde lo festivo desde lo socioemocional difiere del tiempo libre estéril que no queremos que sea estéril inerte no un tiempo libre que tenga repito unos acompañamientos desde la secretaría pero no es para que estemos hablando toda la próxima semana y la que sigue como usted de pronto va a estar en la finca me decían algunos otros van a estar con sus padres con sus familias ojalá tengan el permiso de la secretaría de seguridad y convivencia para desplazarse movilizarse en eso si no puedo yo meterme eso son responsabilidades de ustedes ustedes son responsables igual que yo de las palabras pensamientos y acciones nosotros ponemos al servicio la estrategia pero que cada uno desde su ética y su moral disfruten de esas dos semanas esa pedagogía del ocio está enmarcada en esos componentes en esas dimensiones también les estaremos enviando esa documentación bibliográfica para que si tiene algún tiempito le dé una miradita aprenda en el marco del ocio qué más puede hacer dentro de su clase cuando retorne esas dos semanas FECODE ya está sacando conferencias sobre el ocio y la educación física y las artes FECODE tecnología del ocio a través de un grupo de investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira y nos dijo Juan Gabriel ya estamos también avanzando en el tema yo le dije yo soy un aprendiz no más pero si en algo podemos apoyar esta es nuestra carta de navegación y ahí está FECODE ya el mismo día del foro a las 5 de la tarde estaba la conferencia sobre ese tema a través de los diferentes grupos de investigación en buena hora para mí es súper importante que aparezcan estos escenarios y que el país esté estudiando lo que nosotros hemos venido haciendo muy juiciosamente la alteridad ahorita le voy a dar la palabra a Edgar de inspección y vigilancia cuando expliquemos la agenda para que nos cuente lo apasionante de la otredad como decía Levinas el reconocimiento del otro la búsqueda del otro o la búsqueda implacable del otro eso es como el amor buscar uno su yo en alguien que no es uno mismo y eso hay que buscarlo en la educación de Envigado competencias socioemocionales el director de Núcleo Hernán ha estado con la escuela de padres de sus instituciones con sus padres de familia con nuestros padres de familia valorando el trabajo de ustedes como maestros contándoles a los papás todo lo que ustedes hacen reconociéndoles el trabajo también es por eso importante por principio de reciprocidad que nosotros valoremos lo que hacen los demás desarrollo humano y educación este diseño metodológico plantea que atenderemos a todos nuestros estudiantes a las 14 instituciones educativas públicas y ayer también se lo compartimos a los privados ellos son autónomos obviamente y pueden tomar o no esta estrategia para las próximas dos semanas pero también nos reunimos con ellos habían más de 92 100 personas propietarios gerentes rectores de instituciones privadas ayer escuchando y sabe que fue lo bonito que al final de la sesión todos nos dijeron algunos voy a adoptar esta guía nos presta la guía quiero compartirla en mi preescolar privado es de la ciudad es del ecosistema educativo pues esta este diseño metodológico se está ampliando se está extendiendo que es lo más más sano y los docentes y directivos pues a esta hora estoy preguntándole aquí a Javier cuántos estamos conectados para ver si somos responsables o no de estos momentos históricos para la ciudad cuántos estamos a esta hora en línea para saber si aún nos faltan maestros porque si esta metodología o esta estructura basada en una estrategia de flexibilización no está en todos comprendida pues es porque no hay responsabilidad frente al tema y vamos a seguir con los rectores y coordinadores insistiendo o todos estamos en esto o mejor sigamos en el calendario escolar para mí es una alegría saber que todos al unísono nos han manifestado la aprobación nos han manifestado el compromiso frente a asumir su rol dentro de esta estrategia estrategia estos tres momentos o tres pasos son muy importantes para cumplir con este propósito final contarles hoy a ustedes esto que está pasando contarles a las familias en la tarde contarles a los estudiantes en cabeza de los representantes estudiantiles de los personeros contarles el viernes también a qué nos vamos a someter en el buen sentido de la palabra las próximas dos semanas es una gran aventura es un reto individual para el beneficio y el bienestar colectivo entonces eso es lo que estamos promocionando permanentemente una sensibilización por estos días vamos a lograr llevar el documento a toda la población y a todo el ecosistema y al final tendremos una gran socialización tendremos una gran divulgación de lo que pasó en esas dos en esos momentos muy bien voy a revisar qué están compartiendo acá bueno ahí vamos aquí estamos otra vez gracias y si se hace un poco de cara ya como tenemos para que de paso cuando sean las vías y ya y 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 Profundizaremos en esa exploración permanente, en la contextualización, profundizaremos en cada una de las acciones que propone el método científico, pero desde la pedagogía de los, desde las orientaciones generales para que el padre de familia lo dialogue con sus hijos, autonomía y flexibilidad, mañana no van a estar llamándolos los papás a ustedes a decirle, mire estoy en el día 2 de la estrategia de flexibilización, ¿por dónde encuentro eso? Para nada, voy en el día 3, no me abre, para nada, es el tiempo donde descansarán un momento las plataformas tecnológicas para nuestros maestros, para ustedes, es un tiempo que descansarán del WhatsApp, también yo espero que los maestros no coloquemos tareas o actividades para nuestro estudiante en esas dos semanas, porque si no, irrumpe la estrategia de flexibilización y terminan los estudiantes conectados nuevamente a la plataforma y dejan de permitirse, por estos días, acompañarse con sus familias de manera autónoma, por eso construimos todas las guías para que ustedes tengan ya el instrumento adecuado para divulgar a la comunidad. Muy bien, vamos a ver acá, permítanme un momentico. Vamos a ver si está pasando la presentación. Gracias. Muy bien, ahora sí, es que estamos aquí abriendo paralelamente otra presentación para que nuestra profe Pau también enseguida nos muestre de primera mano la construcción de las guías. Esta es la ruta para todos los directivos docentes, para todos nuestros queridos maestros. Esta es la ruta basada en la pedagogía del ocio para las próximas dos semanas, en el puente festivo del 22 y en el puente festivo del 29. Juan Gabriel, ahí está la tarea para el 22. No es una tarea, no es una tarea, es un espacio que se haga regalar a usted mismo y la Secretaría de Educación y Cultura le compartirá, le compartirá la ruta, los acompañamientos, le compartirá todo el trabajo profesional y humano para que no esté solo. Esas actividades que están ahí en esa guía son las que ustedes van a leer, van a compartirse ustedes mismos, van a trabajar con sus directivos docentes para entenderlas, comprenderlas. Pero esa guía, el paso a paso también se los enviaremos, el paso a paso también se los estamos presentando, lo estamos compartiendo. ¿Qué significa viajar al interior? ¿Qué significa conexión con el sentido de la vida? ¿Qué significa la otredad y la alteridad? La relacionalidad y construcción social del presente y futuro. ¿Qué significa la contextualización del ocio? ¿Qué significa el 29? La actividad de un regalo para mí, el registro de la experiencia. ¿Son entregables? No, son entregables. Hay que subirlos a la plataforma. Tampoco. Recuerde que es un trabajo autónomo y flexible. Es un espacio para usted mismo y los días para la socialización de la experiencia son espacios importantísimos, son muy importantes. Compartir lo que estamos haciendo cuando regresemos de las dos semanas, que no son vacaciones, no es modificación al calendario. Entonces, retornar es, bueno, ya pensé en mí, ya viajé a mi interior, ya configuré con algunas actividades, cosas en mi tiempo libre que me ayudaron a tener una mejor salud mental. Ya entendí mi conexión con esto de vivir, vivir en armonía, vivir en paz. Ya entendí lo que es el reconocimiento del otro por aquello de la alteridad. Ya entendí que el ocio no es tiempo libre estéril ni tampoco ociosidad. Cuando ya pasa todo eso, es ahí donde usted debe de confrontarse a sí mismo. Luego lo hará compartiendo en espacios públicos con sus estudiantes, con los padres de familia. Bueno, estas dos semanas, ¿qué sintieron? Estas dos semanas, ¿qué transformaron? Estas dos semanas, ¿qué lograron? Estas dos semanas, ¿hacia dónde se fue su yo interior? Estas dos semanas, ¿qué pudo mejorar? Si nada le gustaba. Porque también hay algunos que nada les gusta. Pero eso es normal. Bueno, al menos que encuentre algo que le guste y que lo despierte usted solito allá en sus dos semanas de la estrategia de flexibilización. Usted debe encontrarse a sí mismo, seguir buscando la cohesión, la coherencia con sus pensamientos y acciones. Y eso fortalecerá la educación de Envigado. Pensar en ustedes, fortalece nuestro ecosistema educativo. Pensar en estas dos semanas de calma, de conexión, pero de desconexión. Porque estamos conectados con el sentido de la vida. Desconectemos un momentico el dispositivo. Seguramente van a tener tiempo para leer sus WhatsApp, que hace rato no leían. Para leer unos correos que tienen ahí viejos. Para leerse un buen libro. Para leerse un buen... Para leerse un buen cuento. Para leerse a sí mismo. Para leerse con los otros. En fin, nosotros tenemos un compromiso al final de las dos semanas, que ya lo hemos conversado con todos. Y es la socialización. A través de escribir media cuartilla. Media cuartilla sobre esa experiencia significativa de la gran estrategia de flexibilización. Ahí podrá sintetizar lo que sintió, lo que lo hicieron sentir, lo que mejoró, lo que transformó. En fin, en esa media cuartilla usted le pondrá ahí su nombre y su institución. Para que demos cuenta de todos los maestros de la ciudad. Para que demos cuenta de todos los sentimientos de nuestros maestros. O sea, de ustedes. Y ese libro lo publicaremos, como se los conté, a través del sello editorial de la ciudad. En un... Una gran estrategia de llevarlo a todo el país. El ocio en tiempos de pandemia. Y eso va a permitir que la gente nos reconozca como seres humanos. No la misma categoría del profe. Esos profes que no les sirve nada. Esos profesores que siempre están insatisfechos. Ese profe que a veces dice que no le corresponden los rectores. Ese profe que dice que es mucho trabajo. Ese profe que dice que es muy poquito trabajo. Ese profe que hay que decirle a la comunidad. Con este libro, que ese profe, o sea, nosotros, sentimos. Que esos profes nos duele. Que esos profes nos emocionan también las cosas. Y también nos asustan otras. Nos aparecen nuevos temores y miedos. Producto de la contingencia. Algunos ya se van a pensionar. Algunos están ya en la ruta para pensionarse. Y no podemos dejarlos ir con esa estructura de temor. De casi que no me voy. De casi que no termino con ese rector. Siquiera me pensioné. Siquiera pude salir de esa situación. No. Necesitamos que la gente, como seres humanos que somos, poder disfrutar lo que estamos haciendo. Hombre, y si se van a retirar porque la pensión así lo dicta. Que lo hagan en bienestar. Que lo hagan en amor. Que lo hagan en comprensión. Y el que apenas está comenzando. Que llegó a Envigado apenas. Que lleva un año en el ejercicio de la educación. Que tenga como referente a estos maestros que están a punto de pensionarse. Porque son felices durante sus últimos 40 años de servicio. 20 años, 30 años. Hoy todos estamos en el momento donde con un año 40 debemos ayudarnos. Intercambiar información y compartirla de primera mano. Quiero ser muy claro. Esa agenda del 22 y esa agenda del 29 ya está construida por la Secretaría de Educación y Cultura. Ya está el paso a paso. Y no son guías de 30 páginas. Ni son guías de 50 páginas. Ni hay que interactuar y buscarlas en otro lugar. No, no. Están construidas y hechas por la misma comunidad envigadeña. O sea, nuestros directores, nuestros maestros. Que tuvieron la fortuna de participar en esta construcción. Para que ustedes ya tengan el instrumento. Hoy viaje al interior. Hoy viaje al interior. ¿Qué significa? Abrir qué. Si quiero. Construir qué. Si me gusta o no. Buscar en esa parametrización unos referentes que nos sirvan para tener actividades en esas dos semanas. Conectarme a un museo virtual. Ahí se lo ponemos todo en la guía. Y así mismo las construimos para los estudiantes y las familias. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Las familias le vamos a entregar la guía. Para preescolar, para primero, para segundo, para secundaria. Todo eso está escrito y producido por la Secretaría de Educación y Cultura. O sea, por su equipo de trabajo. Y eso lo que va a permitir es, ese es el paso a paso. Señores padres de familia, señores estudiantes. Y con eso van a tener tiempo ustedes de viajar al interior. De conectarse con el sentido de la vida. De disfrutarse a sí mismo. Si tiene internet en su finca o en su casa, bien. Y si no, pues vamos a seguir buscando las herramientas para hacerlo. Ya lo hicimos con los equipos de cómputo de empresas públicas de Medellín. Ya estamos pasando las datos a la vicepresidencia comercial. Juan Gabriel, me siento excluido. Yo no vivo en Envigado. Yo soy maestro, pero no vivo en Envigado. Y yo le dije, deme un tiempito. Gracias. Lo que decíamos, otra vez volvimos. Lo que estamos buscando es que estos tiempos sirvan para la reflexión permanente de la educación de Envigado. Ayúdenos a compartirlo. Las guías están construidas para ustedes. Las guías están pensadas para ustedes y también para las familias. Las guías están pensadas para la orientación permanente, continua. Les doy una secuencia didáctica como maestros que somos. Profes, ayúdenos. Que esta estrategia sea un hecho histórico. Profes, nuestro compromiso total con el bienestar de todos ustedes, desde la alcaldía de Envigado, esa alianza con EPM permitirá que no se sientan excluidos. Porque lo que sentí fue inmediatamente la reacción que dijeron, usted no sirve, me dijo un profesor. Porque no me van a permitir comprar el computador en EPM. Yo le dije, profe, cálmese. Le voy a contar que es por etapas. Porque también hay que respetar la administración. La administración pública, los pasos a pasos. Y le pedí el favor al maestro que comprendiera. Primero, los estudiantes y maestros que viven en Envigado. Segundo, los privados, que también necesitábamos atenderlos. Y ahora ya estamos en los listados de los maestros. Y los rectores y coordinadores tienen las planillas. Y allí se registran nuestros maestros para que también se beneficien de las dos fichas técnicas de los computadores. Muy fácil. Cada rector recoge la información. Nosotros la revisamos. No la filtramos. Así como queda, se envía a empresas públicas de Medellín. Y son ellos los que nos cuentan de primera mano cómo ha venido avanzando este tema de adquisición de computadores. Y bueno, este mismo viernes con el alcalde anunciaremos la propuesta de conectividad que tenemos para nuestros estudiantes, nuestras familias. Y también, tranquilos, también están nuestros maestros porque ustedes son muy importantes. También está la estrategia de conectividad para los maestros. Y no serán planes de datos porque esas tareas no tienen cobertura. Serán conexiones de internet durante los últimos seis meses del año para que sigamos propendiendo por que estemos conectados y porque la educación en casa apropie de manera correcta esta estrategia de herramientas tecnológicas. Muy bien. Yo lo que quería era contarles el contexto general, insistir profundamente en el marco de esta estrategia, que lo tengan claro que es una estrategia de flexibilización curricular. Que la pedagogía del ocio nos llevará de la mano a través de esa agenda que parte desde el viaje interior. Que usted de manera autónoma y flexible puede disponer de esos elementos y que también los padres de familia y los estudiantes tendrán esas orientaciones. Yo quiero dejarles un mensaje muy profundo y es el del amor por lo que estamos haciendo, el del respeto por la dignificación del humano, el de la valoración permanente por cada acción que ustedes hacen, el del sentimiento profundo porque la educación no pare. No hay virus que detenga el ecosistema educativo, no puede haber ningún virus que detenga la capacidad de innovar, crear, pensar, reflexionar, amar. No hay virus que detenga los momentos de iluminación de ustedes como maestro. No puede haber ningún virus que nos haga sentirnos flaquear, doler. No puede haber un virus que nos quite las ganas de levantarnos en la mañana. No puede haber una contingencia que nos diga que no podemos soñar. No puede haber una contingencia que nos diga que las metas se van a dejar de cumplir. No puede haber una contingencia que nos diga que nos frustran nuestros proyectos de vida. No existirán ningunas acciones negativas en este ecosistema educativo. Todo propenderá y todo será en función de su bienestar, en función de su integridad, pero necesitamos toda su ayuda. Comuníquele muy bien a las familias lo que deben de hacer. Comuníquele muy bien a sus familias, a sus propias familias y a las de los estudiantes lo que está pasando en la ciudad de Envigado. Llamar por su nombre, con su respectivo nombre, a las dos semanas, estrategia de flexibilización curricular, ya es un aporte. Ya es una mano amiga que nos está acompañando en este proceso. Lo demás es leer, como siempre lo han hecho juiciosamente, comprender lo que leen y de todo corazón agradecerles profundamente que nos acompañen en esta mágica aventura de encontrar en la educación formas de salvaguardar la vida, la salud mental y física de todos ustedes como maestros y como amigos. Pau, cuéntanos por favor, de primera mano, cómo construimos esas hermosas guías de trabajo para las familias, para los estudiantes. Y agradecerte a ti y a Ana siempre todo el aporte y el apoyo para esto. No se desconecten. Tenemos unos minuticos más, hasta las nueve, para que compartamos con Pau qué pasó de manera general y qué les va a llegar a sus correos electrónicos y a cada institución. Y que se activen los consejos académicos hoy y mañana y que se activen los consejos directivos para que establezcan elementos de transformación profunda, que adapten la estrategia, que adopten la estrategia, que la disfruten, que es nuestro único parecer y nuestro único propósito. Un abrazo, Dios les bendiga y los dejo con Pau que nos apasiona con todo eso que hizo. Muy buenos días para toda la comunidad educativa, para todos los docentes. Primero que todo, pues quiero pedir excusas porque mi compañera Anita tuvo problemas con la conexión y pues obviamente este trabajo es un trabajo co-equipero y pues ella quería estar aquí también compartiéndoles las guías y todo el trabajo que realizamos. Realizamos tres guías, están divididas por grados escolares. Les voy a mostrar primero la guía de preescolar primero y segundo. Esta es de color amarillo. Luego les mostraré la de tercero, cuarto y quinto, que es de color verde. Y luego la de secundaria de sexto a once, que es de color azul. Decidimos también ponerles diferentes colores para que si hay niños o hermanitos en la misma familia que pertenecen a diferentes grados escolares, pues que no haya como confusión en cuanto a las guías. Entonces, como para dar un poquito más de claridad. Dice, la estrategia municipal de flexibilización curricular en la educación durante la emergencia COVID-19. Esta es una pequeña introducción que quisimos darle a las guías para como contextualizar un poco a las familias sobre la flexibilización curricular y de lo que se trata. Luego nos encontramos con una pequeña explicación del desarrollo de la guía. Les voy a leer como más o menos la explicación para las familias. La guía de trabajo autónomo para estudiantes está diseñada para desarrollar actividades que fomenten las habilidades socioemocionales. Dichas actividades son diversas, divertidas, de fácil entendimiento y para el descubrimiento, acercando a los estudiantes a los métodos de investigación formativa. Se realizarán lecturas cortas, apareamientos, dibujos, juegos y reflexiones, los cuales se desarrollarán de acuerdo con las temáticas propuestas para cada día. Los estudiantes deberán registrar las actividades que así lo requieran en un cuaderno de estudio de cualquier asignatura, ética, artística, lenguaje, lengua castellana, perdón, entre otras. Quisimos no darles un cuaderno específico para que hicieran las actividades como para evitar confusiones. Entonces, les dimos como varias opciones y pues que finalmente lo puedan hacer en el cuaderno que ellos deseen, porque de pronto hay estudiantes que dejaron algunos cuadernos en el colegio o que no los tienen, entonces para evitar como confusiones. También les explicamos, como lo decía ahorita el señor secretario, que las actividades realizadas no deberán enviarse por ningún medio durante estas dos semanas y que una vez finalizado este periodo se socializarán a través de conversatorios, foros, reflexiones y diversas estrategias para ello. Esto pues como respetando la autonomía institucional y pues dándole libertad a las instituciones y a los docentes de que al regresar de estas semanas, pues puedan socializar las guías y el trabajo realizado por los estudiantes en las diferentes clases. Bueno, tenemos el cronograma de actividades, entonces lo tenemos dividido por días, que son las emociones, reconociendo las emociones, las emociones y el cuerpo, gestión de las emociones, reconocimiento de emociones en el otro, las emociones y la familia, relaciono mis emociones con las emociones de los demás y reflexionando sobre las emociones. La guía está dividida por días, aquí en la parte superior izquierda vemos está cada uno de los días y pues iniciamos como con las actividades. Entonces empezamos con reconociendo mi emoción, sabes que es una emoción, entonces es una pequeña definición muy sencilla para que sea de fácil entendimiento para nuestros niños, niñas de preescolar a segundo. Entonces es todo aquello que sentimos cuando pasan cosas en nuestra vida. Algunas emociones son, por ejemplo, la tristeza, el enojo, la alegría, el miedo, la sorpresa, que son las emociones básicas. Luego encontramos la actividad que deben realizar. En cada una de las actividades les escribimos la explicación de qué es una actividad para registrar en el cuaderno. No todas las actividades son de registro en los cuadernos. Hay otras actividades que son de diálogo, de imaginación, hay incluso un experimento con alimentos, pero pues las que son para registrar en el cuaderno tienen la anotación. Encontramos luego el día 2, reconociendo las emociones, adivina la emoción. Entonces aquí tenemos una actividad el día de hoy, el día 2, que no es para registrar en el cuaderno y que se trata más como de una dramatización. Entonces dice que alguno de tus familiares debe dramatizar una emoción y los demás deberán adivinar cuál emoción es. El segundo punto es ahora eres tú quien debe dramatizar la emoción y tus familiares deberán adivinar de qué emoción se trata. Diviértete en familia reconociendo las emociones. Luego nos encontramos con el día número 3, ya aquí vamos a reconocer cómo reacciona el cuerpo frente a las diferentes emociones. Entonces la actividad es dibújate a ti mismo, piensa en un momento que estás feliz y colorea las partes del cuerpo donde siente la felicidad. Les pusimos un ejemplo, algunas personas cuando están felices sienten que su corazón late más rápido y fuerte, al mismo tiempo sienten ganas de sonreír, pero también sus mejillas se ponen sonrosadas. Y el segundo punto es realizar nuevamente un dibujo de ti mismo, pero ya con otra emoción diferente. Les pusimos como ejemplo el miedo y cómo lo pueden sentir algunas personas en su cuerpo. Entonces dice también actividad para registrar en el cuaderno. En el día 4, ya pasamos a la gestión de las emociones, entonces propusimos el cuento del globito. Globito, este texto fue tomado de las cartillas del Ministerio de Educación, fue como la única actividad que decidimos retomar de las cartillas de educación emocional, puesto que ya algunos colegios las vienen trabajando, entonces pues queríamos no repetir y también pues tener como un material inédito de secretaría. Entonces solamente tomamos esta, es como una técnica de respiración para los niños. A través de un cuento se les ayuda como a gestionar las emociones, entonces dice si la rabia y el miedo quieres manejar, al globito debes imitar. Luego nos encontramos con el día 5. Este es uno de los días más lindos y que pues a mí personalmente me gustó mucho porque aquí nos encontramos con un cuento que es de autoría de mi compañera Anita. Ana Lucía tiene una gran capacidad para escribir y para ilustrar, es de autoría de ella y también ilustración de ella, entonces dice algo importante está pasando. Es un cuento basado en dos hermanitas que pues que están viviendo la situación desde un punto de vista, desde los niños, muy imaginativo. y es un cuento muy fácil para que nuestros niños y niñas puedan leer, pues lo puedan leer en compañía de sus familiares obviamente porque son niños pequeños de preescolar, entonces pues van a entender como muy fácilmente las emociones que sienten las hermanitas. Bueno, este día solamente la actividad va a ser leer el cuento. Las emociones y la imaginación son una buena combinación. Luego vienen las emociones y la familia, entonces en el día 6 nuestros niños y sus familias van a poder como procesar un poco todo lo que aprendimos con el cuento, entonces dice de acuerdo a la lectura que realizaste del cuento, algo importante está pasando con tus padres o acudientes, dialoga sobre las siguientes preguntas, entonces dice qué emociones reconoces en los padres del cuento, qué emociones reconoces en las dos hermanas, o sea las niñas, cuáles de esas emociones has identificado en los integrantes de tu familia, menciona las situaciones y el familiar en el que la identificaste y realiza un dibujo de lo que más te gustó del cuento. En el día 7 está la anotación, realiza el dibujo en el cuaderno, o sea la única actividad que van a registrar el día de hoy en el cuaderno va a ser el dibujo sobre algo importante está pasando, entonces dice así como tú sientes emociones, los otros también sienten sus propias emociones, entonces aquí ya vamos entendiendo que todos los seres tenemos emociones diferentes. En el día 7 dice reconozco y relaciono mis emociones con las emociones de los demás, entonces la actividad es recordar un momento donde tú y tu familia hayan estado muy felices, háblalo y disfrútalo. Finalmente llegamos al día 8 donde vamos a reflexionar sobre las emociones y pues vamos a cerrar estas dos semanitas con la actividad, cuéntale a tus padres o acudiente en tus palabras que son las emociones, dibuja como te imagines tu emoción favorita. Luego realiza el siguiente cuadro en tu cuaderno y colorea cada círculo del color que te imagines la emoción que está en la parte inferior del mismo. Entonces seguimos con unas emociones algo básicas, alegría, enojo, tristeza, aburrimiento y miedo, actividad para registrar en el cuaderno. Bueno, es importante aclararles que el equipo, el equipo de apoyo psicosocial del Ágora y también los profesionales del SOE estarán pues como con la disponibilidad para atender cualquier inquietud de las familias o de los estudiantes con respecto a la elaboración de las guías, que aunque lo tratamos de hacer de una forma muy sencilla y de muy fácil entendimiento para todos, pues de todas formas las familias se sientan acompañadas y sientan que hay a quién acudir en caso de alguna inquietud. Luego o finalmente pues les dispusimos unos links de videos útiles donde encontrarán actividades y contenidos divertidos y otras estrategias para complementar este trabajo. Entonces obviamente pues esto queda pues a disposición de cada familia. Perdón, yo te complemento algo con respecto a los videos que es una pregunta que se ha suscitado desde otras socializaciones y es, los videos son una herramienta para apoyar todo el trabajo anterior que les expuso Pau y no son una actividad obligatoria o recomendada pues dentro de los días de la elaboración de la guía, sino que pueden acudir a ellas como material de apoyo para complementar. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Ay, no sabía que ya podía entrar. Qué felicidad. Ya pude. Qué rico. Bueno, entonces vamos con las guías de tercero, cuarto y quinto, educación socioemocional. Miren que estas vienen de color verde. Tenemos la misma introducción. Tenemos también el mismo desarrollo de la guía, donde les explicamos pues al igual que en la anterior, cómo deben realizarla y que no deberán enviarla durante esas dos semanas o subirla a ninguna plataforma. Hay unas actividades similares a la anterior, pero también hay otras actividades compartidas con la guía de sexto a once. Entonces, nuevamente día uno reconozco mi emoción. La actividad de apareamiento. Reconociendo las emociones. Las emociones y el cuerpo. Globito. Aquí decidimos ya integrar el experimento donde ellos involucrarán el reconocimiento de las emociones a través de los sentidos. Entonces, ya esta es una actividad un poco más elaborada donde ellos podrán como, digamos, experimentar algunas sensaciones a través de los sentidos a través de los sentidos por medio de los alimentos. Entonces, dice, nuestro cuerpo es una creación hermosa y milagrosa de la vida. A través de él reconocemos el mundo que nos rodea. Tenemos cinco sentidos. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Con cada uno experimentamos también algunas emociones. Entonces, experimento. Identifico diferentes emociones a través del sentido del gusto. El gusto material es una venda para taparte los ojos, pequeñas porciones de alimentos que tengas en casa. Trata de elegir unos que te gusten y otros que no te gusten tanto. Por ejemplo, fruta, galletas, cebolla. Les explicamos el procedimiento alistar las porciones de alimentos en varios recipientes de plástico o platos. Tus padres o acudientes te vendarán los ojos cuidadosamente para la realización del ejercicio. Tus padres o acudientes te darán a oler y después a probar uno de los alimentos. Mientras tú tratarás de adivinar de cuál de los alimentos se trata, toma un descanso de uno o dos minutos y repite el ejercicio con otro de los alimentos. Pídele a tus padres o acudientes que vayan escribiendo tus reacciones. Entonces, ya aquí viene la actividad. ¿Qué sentiste con el ejercicio? ¿Qué emoción sentiste al estar con los ojos vendados? ¿Qué emociones sentiste al probar los diferentes alimentos? Y esta actividad es la que ellos van a registrar en el cuaderno. Bueno, vamos con reconociendo las emociones en el otro. En el día 5, ellos van a leer otro cuento también de autoría de Anita. Se llama Cielo. Es un cuento muy emotivo. Es un cuento muy hermoso que de hecho está inspirado en las familias con las que trabaja Anita. Entonces, es un cuento que ya tiene un poquito más de elaboración y que implica el tener un poco más de comprensión. Entonces, habla de la cotidianidad de una familia que durante estos tiempos de confinamiento ha estado pasando por situaciones bastante difíciles a nivel económico y a nivel emocional. Pero que finalmente, gracias al amor que los une, pues han logrado sobrellevar la situación. Bueno, entonces ya en el día 6, ellos van a trabajar sobre lo que leyeron en el cuento. Entonces, dice, de acuerdo a la lectura que realizaste del cuento Cielo, responde las siguientes preguntas. ¿Qué emociones reconoces en Victoria y Maya, que son las protagonistas, principalmente Victoria? ¿Qué emociones reconoces en los padres? ¿Cuáles de esas emociones has identificado en los integrantes de tu familia? Menciona las situaciones y el familiar en el que la identificaste. Y tú, ¿qué emociones sentiste mientras leías el cuento? Realiza un dibujo de lo que más te gustó del cuento. Estas actividades las validamos, primero que todo, con nuestras familias. Entonces, Anita la validó con su hija, con su chiquita que tiene 8 años. Al igual que las de secundaria, pues las validamos también con adolescentes. Bueno, en el día 7, vamos nuevamente a recordar el momento donde la familia haya estado feliz, para que lo hablen y lo disfruten. Y en el día 8, ya tenemos una actividad. Bueno, aquí pues es la misma actividad. Cuéntale a tus padres o acudientes en tus palabras qué son las emociones y dibuja como te imagines tu emoción favorita. Tenemos también la misma actividad de colorear la emoción con el color que más la identifiquen. Y en el día 8, como les venía diciendo, tenemos una actividad diferente que ya es como una producción creativa, donde ellos van a poder plasmar lo que aprendieron a través de una producción. Entonces, dice, piensa en todo lo que aprendiste en este recorrido sobre las emociones. Ahora plásmalo de manera creativa en el círculo del lado. Te damos algunas ideas sobre cómo puedes hacerlo. Entonces, les damos como diferentes opciones. Un acróstico, un cómic, un collage, un poema, un escrito, una historieta, un cuento, una canción, trovas, pintura, escultura, dibujo, entre otras. Bueno, entonces, Anita les va a explicar la guía de secundaria. Bueno, esta también termina pues igual con las recomendaciones, con los videos opcionales, por si ellos quieren o las familias están interesadas en continuar haciendo más actividades acerca de la educación emocional. Son también videos pues que son de autoría de Anita y míos. Entonces, le doy paso a Anita para que les explique la guía de secundaria. Anita, ¿tú compartes tu pantalla o te la presento desde la vida? Espera, espérate, miremos si yo puedo compartir mi pantalla para hacerlo de manera muy sucinta y muy veloz, porque sé que los docentes ya tienen otras responsabilidades. Ahí la estamos viendo. No. No, entonces, Pau, compártela tú. Ah, sí, ya. Espérate. A ver. Están viendo mi pantalla, Pau. Sí. Listo. Bueno, se las voy a presentar rápidamente. Buenos días. Mi nombre es Ana Lucía Ceballos, para quienes no me conocen, docente orientadora de la institución educativa Darío de Bedut. Inicialmente, la guía tiene la misma forma y el mismo contenido que las otras guías. Las temáticas cambian para los chicos de la básica secundaria y la media, porque la idea era crear las guías, pues, de acuerdo a los momentos evolutivos y a los niveles educativos en los que se encuentran. Entonces, la definición de emoción es diferente que la de los niños de primaria, es más compleja. Y aquí les presentamos la triada, es decir, que las emociones atraviesan nuestro cuerpo, las sentimos, están a nivel fisiológico, pero también nuestro pensamiento y finalmente se manifiestan en nuestras actuaciones. Entonces, las definiciones son un poco más complejas. Las actividades también cambian en nivel de complejidad. La primera de ellas es crear un diccionario de emociones. Se les presentan una serie de emociones a las cuales ellos les deben poner una definición según sus palabras y las que no conozcan las deben buscar. Siempre también les decimos cuáles actividades deben registrar en sus cuadernos. Las emociones en el cuerpo es la misma, es muy importante que tanto niños como adolescentes y jóvenes aprendan a reconocer las emociones en el cuerpo. También se les pone a leer el cuento cielo que les contó ahorita Pau, pero las preguntas que se les hacen cambian en nivel de complejidad, principalmente en reconocer cómo mis emociones influyen en los demás. Pero las emociones de los demás y el manejo que les dan los demás también influyen en mi forma de reaccionar. Entonces, acá cambia la última pregunta. ¿Crees que si la abuela cielo hubiese enfrentado la situación de otra forma, si hubiesen generado situaciones diferentes a las que narra el final del cuento? Entonces, como ven, la complejidad va avanzando. También les proponemos hacer un diario de emociones en una libretica o cuaderno que ellos decoren, registrar las emociones que sienten en el día, identificar qué hizo que esas emociones aparecieran para aumentar y profundizar en ese proceso de autoconocimiento. Descubriendo las emociones en mi contexto, este es uno de mis puntos favoritos, porque acá se les enseña a los chicos que una misma situación puede evocar varias emociones de manera simultánea en la persona. Entonces, se les dan situaciones de la vida cotidiana, que se les riega el chocolate en la camisa, que se encuentra 500 pesos en el moral mientras busca un cuaderno. Y acá se les dan una serie de emociones. Lo que ellos deben hacer es relacionar dos emociones con cada situación. Y finalmente, reflexionar y responder estas preguntas. ¿Tuviste que recurrir a algún recuerdo personal para encontrar la emoción? ¿Crees que la situación cambia según la emoción con la que la abordamos? ¿Y por qué piensas en la reacción de quienes te rodean cuando comunicas tus emociones? Entonces, gestión de las emociones, gestión de las emociones, les damos algunas técnicas de respiración, de pensamientos positivos y esta que es muy chévere, que es ante un pensamiento negativo, reemplazarlo por un pensamiento positivo. Y les proponemos que ellos mismos creen situaciones en que tengan pensamientos negativos y las reemplacen. Finalmente, la actividad del día 8 es la misma y los invitamos a que, de manera creativa, ellos plasmen lo aprendido sobre las emociones y le damos toda esta gama de posibilidades más las que ellos quieran. Estas son las guías, pues, de la básica secundaria y la media. La idea es que los chicos no se sientan abrumados, que no tengan otros trabajos adicionales durante estas dos semanas y que se puedan dedicar de manera exclusiva a este trabajo socioemocional, a esta educación socioemocional, para que también descansen, retomen energías y prioricemos esta educación que tanto la necesitamos en estos momentos de crisis y confinamiento. Muchas gracias. Secretario. Bueno, creo que ya van a cerrar, pues, la actividad. Bien. Muy bien, muchas gracias a Tiana, a Pao, por todo el aporte que han construido para la estrategia de flexibilización. Y así esperamos que más maestros y más docentes continúen vinculándose con diferentes proyectos que estamos ahí trazando en el plan de desarrollo. Juntos sumamos por envigado. Gracias a todos. Y antes de cerrar, yo quiero, porque me puse a leer todo lo que escriben en el chat, pues, es respetuoso y además es necesario que la gente tenga claro que hoy es un espacio dentro de la sensibilización para seguir aprendiendo y apropiando esta gran estrategia. Voy a volverlo a condensar como rápidamente. No tuvimos tiempo para que Edgar nos hablara de alteridad, pero lo vamos a seguir haciendo a través de diferentes podcasts o videos para que los tengan claro sobre estos temas que tenemos en la agenda para los maestros. Todo sustantivo oculta el verbo del proceso que le da origen. Así, el verbo que oculta la palabra lenguaje y que evoca su ocurrir es lenguajear. Dejando abierta la pregunta, ¿cómo? Esta es una forma de hacerlo, de comunicar, de lenguajear. Algún profe ahí puso que el verbo de él era jeringuiar. Cada uno tiene sus verbos en infinitivos. Todos son bienvenidos para que aprendamos a dialogar frente a estos proyectos tan importantes para la Secretaría de Educación. Algunos nos preguntaban que por qué no tenían las guías elementos interactivos, conferencias en línea. Hemos decidido por estas dos semanas que el tiempo libre tenga otras expresiones también. La lectura nuevamente del libro físico, la conversación con su papá, con la mamá, con el hijo, con el abuelo, con el enfermo, con el aliviado. Es decir, que tengan otros espacios de interrelación. Pero es buena la propuesta y además nos motiva mucho porque si nos están reclamando que se conecten otra vez a las plataformas es porque ya lo han venido apropiando. Estamos generando oportunidades y posibilidades frente a estas guías. Esa ruta del 22 de junio y del puente del 29, pues ahí en alguna diapositiva, en algún informe aparecía julio, pero ahí cometimos un error de escritura. Pero es junio. Junio con N. Todo esto está enmarcado en la próxima semana y en la siguiente para que no haya dificultades. Esa ruta desde el 22 y para el puente del 29 también les llegará a sus correos electrónicos el día de hoy. Es el trabajo de usted con usted. Es el trabajo suyo íntimo. El trabajo suyo intrínseco que va a realizar. Ahí sabrá qué pasa en viaje al interior, en el sentido y la conexión con la vida, en la alteridad. Es decir, ahí está en el paso a paso de lo que hemos pensado que es pertinente para estas dos semanas de trabajo. Ahí en las preguntas, también nos hablaban de los computadores otra vez de PM. Le enviaremos la ficha técnica y si no la enviamos, a las 5 estamos por Telemedellín con el alcalde, hablando específicamente de ese gran proyecto de apropiación tecnológica. Ahí encontramos muchas opiniones, me parece muy sano también y muy respetable. Nos preguntaron por el evento de robótica, es para secundario o bachillerato, para primaria apenas está planeando. Y a los de secundaria pues les llegó la información en su momento. Como les dije, participarán 12 de las 14 instituciones. También nos hablaban de lo importante de este tiempo para todos. O sea, que nos agradecían poder compartir con ustedes este momento. Y también estamos hablando de que una guía es una orientación, más usted su creatividad, pues le insertará mejores y mayores herramientas. De todas formas, aquí está la estrategia de flexibilización curricular. Esta es la ruta que queremos para que usted tenga un tiempo para sí mismo, que usted lo apropie, que usted se acompañe de su familia y de su entorno cercano, pero que disfrute el comprenderse a sí mismo. Lo seguiremos haciendo con los padres de familia hoy. Los links para entrar al espacio de los padres también lo tienen los rectores, también se los podemos enviar a ustedes. Los publicaremos en nuestras redes sociales, en la página de Facebook, en Instagram, que también es una gran red que estamos manejando con los personeros y representantes a través del gobierno escolar que lidera. Nuestro compañero Jesús enamorado y todo esto está buscando que la comunicación sea asertiva. Hemos enviado al correo la información en la encuesta. No está orientada simplemente a que necesitamos de manera conductista tener unas respuestas, sino que es una encuesta que obviamente se puede ajustar nuevamente. Lo haremos que nos faltó la pregunta seis, corregir el poner un campo más que diga ninguna de las anteriores. No hay problema. Lo colocan el correo electrónico en la respuesta y nos escriben, nos escribe simplemente yo no tengo enfermedad, yo no tengo ninguna lesión por estos días. Interactuemos hasta por el correo electrónico en caso de que la encuesta no tenga los parámetros que usted ya hoy está validando y diciéndonos a través del chat. A todos, millones de gracias, necesitamos su apoyo, su compromiso. Atiéndase por un momento de la vida, reconozcase por un momento de la vida, disfrute lo que va a pasar en las dos semanas, viaje al interior, sienta la vida como propia, como debe de ser. Siéntase como un momento de interrelación y nosotros desde la Secretaría de Educación y Cultura, el grupo de trabajo de apoyo psicopedagógico estará llamando a las familias. Compartiendo y simplemente validando cómo se siente. No es validando si están haciendo las tareas o no. Para nada. Preguntaremos qué necesita desde el apoyo psicológico, desde el oficio, desde el neuro. Todos van a estar al servicio del ecosistema educativo. Enviaremos mensajitos de texto. No se asuste que no es para pedirle ninguna tarea. Es un mensajito de texto con una frase que simplemente te motive a seguir disfrutando de tu tiempo libre a través de esta gran estrategia de flexibilización. A todos, millones de gracias. Un abrazo digital para todos. Bendiciones. Estamos con toda la energía. Disponibles. 24-7. Yo sigo contestando porque por eso puse mi teléfono públicamente. Aquí hasta ahora me están escribiendo ustedes mismos. Aquí están llegados todos los mensajes de WhatsApp diciéndome tengo una idea. Para la próxima me invitás. Yo quise también hacer parte de esta estrategia, si no para la otra. Es decir, esto no se detiene acá. Mil y mil gracias. Bendiciones. Que la salud siempre sea prioridad en sus rutas de trabajo. Que sigan acompañando a los maestros, a los estudiantes y que sigan disfrutando de esto que es educar con amor. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. No se desconecten. Y aquí estamos desde la Dirección de Inspección y Vigilancia. Cabeza de la doctora Andrea. También orientando estas cosas puntuales, específicas. Edgar también está ahí para solucionarles si tienen un problema con la guía, con el tema. Es decir, somos una sola comunidad de práctica y estamos al servicio de ustedes. La Secretaría de Educación y Cultura sigue abierta. No está en la estrategia de flexibilización. Estamos construyendo para ustedes. Los profesores que nos ayudaron, Ana y Pau, mil y mil gracias. Hay que poner esto al servicio de la evaluación. Que ustedes nos digan cómo mejorarlo. Que nos digan cómo complementarlo. Y vayan pensando en actividades más grandes de las que han hecho. Esto no se puede quedar aquí de manera interna en la ciudad. Un abrazo. Cuídense mucho. Una feliz vida y un feliz día. Bye, bye. See you soon. See you soon. Bye. Gracias por ver el video.